Buenos días, somos Raúl y Pablo y hoy vamos a hacer un risotto de calabacín y setas en Thermomix. Os dejamos una foto con los ingredientes y empezamos. Lo primero que tendremos que hacer será echar los 40 gramos de queso al vaso, lo tapamos y ponemos 15 segundos, velocidad 5, 10. Así es como nos ha quedado el quesito y ahora lo echaremos en un bol y lo reservaremos para más tarde. Después lo que tendremos que hacer será echar el ajo y la cebolla partida en cuartos. Lo tapamos y lo tendremos que poner 5 segundos, velocidad 5. Una vez terminado tendremos que bajar toda la cebolla y el ajo que se queda por el lado del vaso. Y ahora echaremos las dos cucharadas de aceite. Y ahora habrá que sofreírlo 7 minutos a 100 grados. Vi Drawal methodics, velocidad 2. Y ahora vamos... Hacemos por... Velocidad 1. Y esperamos un momentito. Una vez rehogado ponemos la mariposa y echamos las setas y lo vamos a poner, primero lo tapamos y lo ponemos cinco minutos, cien grados, velocidad uno. Bueno, pues después vamos a añadir el arroz por aquí, por el local, tapamos y lo vamos a programar tres minutos a cien grados, velocidad uno. Bueno, pues una vez se ha rehogado el arroz, abrimos el cubilete, bueno, le sacamos y echaremos el vino dentro. A poder ser. Sí. Y volvemos a poner el cubilete. Y ahora lo pondremos un minuto, cien grados, velocidad uno. Ahora tendremos que echar el caldo de verduras o agua. Un brito entero, un litro. Y ahora lo pondremos, lo tapamos y lo pondremos veinte minutos, cien grados, velocidad uno. Mientras está haciendo el arroz, vamos a rallar el calabacín que añadiremos a los cinco minutos de que termine de hacerse el arroz. Nosotros lo vamos a hacer por el lado pequeñito. Simplemente así, por un rallador, lo ralláis bien. Y luego cuando esté todo el calabacín rallado, lo agregamos a cuando falten cinco minutos para terminar. Venga, lo vamos a rallar y ahora os enseñamos cómo queda. Si podemos. Bueno, al final hemos podido rallar el calabacín. Y cuando falten cinco minutos, añadiremos el calabacín. Tenéis que tener cuidado con la mariposa que no se os, que no se os vuelque. Que a nosotros se nos ha volcado. Vale. Y hay que añadir. Una pizca de sal. Una pizca de sal. Trae la. Vamos a bajarlo un poquito, que se mezcla ahí. Y ahora pues dejaremos los cinco minutitos que faltaban. Venga, ahora volvemos. Bueno, pues ahora mismo acaba de terminar. Y así, con esta pinta, ha quedado nuestro arroz. Ahora lo vamos a poner en una fuente y vamos a terminar el plato. Ahora os lo enseñamos. Ahora tendremos que poner la mantequilla y el queso. La mantequilla, así, y el queso. Y el perejil. Es mucho mejor fresco, pero nosotros tenemos el seco. Y ahora lo moveremos todo. Y ahora lo moveremos todo. Bueno, ahora solo hay que mezclarlo bien, que se quede el queso bien por todos los sitios integrado. Y esto hay que comerlo rápidamente, que la mantequilla se deshaga, moverlo bien. Y nada. Una vez que acabe Pablo de mover. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dar like, suscribiros y comentar. Un saludo. Un saludo a todos y animarse porque los arroces en la Thermomix quedan geniales. Tienen un punto buenísimo. Y en los risottos te evitas el tener que estar moviendo, moviendo, moviendo y moviendo. Así que nada, animaros los que tengáis Thermomix, animaros a hacerla. Y nada, un saludo para todos.